Gracias. 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 Lo que voy a hacer es básicamente tratar de explicar cómo funciona el régimen de propiedad en los campones públicos en la Ciudad de México. Está muy ligada a los temas y conceptos que ya trajo Nicolás sobre exposición, propiedad. Y bueno, básicamente la presentación está estructurada en cuatro partes. En la primera parte voy a hablar un poco de propiedad de pobreza urbana. Después explicaré en grandes rasgos cuál es el régimen jurídico de los mercados. Hablaré de algunas formas alternativas que han construido los mismos locatarios de los mercados para disponer de sus locales al interior de los mercados y intentaré hacer unas proyecciones finales. Bueno, en América Latina normalmente pensamos la relación de propiedad y pobreza urbana en un solo sentido. Y lo pensamos como una serie de procesos que derivan de formaciones espaciales y que tienen como fin resolver el problema de dónde van a vivir los pobres. Entonces tenemos, por ejemplo, estos tipos de formaciones espaciales, que es la vivienda obrera. En 1917, por ejemplo, en la Constitución de México, se establece la obligación de que los empresarios, los patrones, otorguen vivienda a las clases obreras con el fin de darles un lugar donde vivir. Y ese modelo de alguna manera fracasa, básicamente porque casi nadie trabaja en una fábrica. Y entonces se abre un siguiente proceso que es el de las colonias proletarias, que es básicamente la ocupación de grandes extensiones de tierra, de propiedad estatal o de propiedad privada, pero que se da con carencia de servicios, eventualmente esto se regulariza y surgen los asentamientos inregulares, que es básicamente la misma lógica. Escasamente hablamos de este otro proceso, digamos de cómo la propiedad pública se dispone o la dispone del mismo Estado para otorgar lugares de trabajo a los mismos pobres de la ciudad. Y en América Latina tenemos plagado de ejemplos en diferentes ciudades de cómo se ha dado este proceso. Básicamente se trata de disponer de tres bienes públicos, por un lado las calles, que es la ocupación más cotidiana del espacio público, con fines comerciales. Después se encuentra la solución, que son los mercados públicos y después las plazas comerciales. Voy a sostener en esta presentación que estas formas de intervención del espacio a través del Estado, que están enfocadas en otorgar de un lugar de trabajo, un lugar de trabajo, un lugar habitacional de los pobres, deben ser vistas como parte de una forma o la representación material de una forma jurídica específica desarrollada en los países en desarrollo, que es la regularización. Y por regularización vamos a entender la reconfiguración del estatus jurídico de una forma particular de ocupar, que puede ser el espacio urbano, que tiende a estar fuera de un orden jurídico formal, sea por la falta de regulación de este tipo de relaciones sociales o por su carácter eminentemente ilegal. Los procesos de regularización en América Latina básicamente han tenido dos grandes vertientes. Una es la provisión de títulos legales, que reconocen al titular del documento, como el propietario legal, digamos, de ese espacio urbano. Y hay un tipo de regularización que es espacial, que es más el diseño de alternativas espaciales para ubicar, reubicar o tratar de un conjunto espacializado de relaciones sociales a otro lugar. Piensen, por ejemplo, en el desalojo de grandes extensiones de tierra, grandes interminuciones regulares, que son desplazados a otros lugares, normalmente a la periferia, o en el diseño de otro tipo de espacios por manos del Estado. En esta lógica, entonces, voy a sostener que es dentro de esta lógica de la regularización que debemos entender los mercados públicos de la Ciudad de México, y voy a contar la historia de este proceso. Básicamente, al igual que en otros países en el mundo, en México, el ejercicio del comercio y el trabajo se encuentra protegido por el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece básicamente que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que la acomode, siendo lícitos. En el caso particular del comercio y el trabajo en las calles de la Ciudad de México, este artículo 5º constitucional ha representado una limitación sobre la capacidad de los gobiernos estatales y municipales para prohibir de manera absoluta el ejercicio del trabajo en el espacio público. Esto es así porque a través de diferentes resoluciones judiciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que las autoridades administrativas no pueden prohibir la libertad de trabajo o comercio, sino únicamente determinar espacios en donde esa libertad puede ser restringida, y que la libertad de trabajo o comercio es un derecho juzgado a los particulares por la Constitución Federal y no una concesión de las autoridades administrativas, por lo que si éstas detendan restringir o evitar el derecho, son a ellas a las que les corresponde comprobar que el particular carece de aquello. Básicamente es una formulación jurídica bastante compusa, pero lo que nos dice la Corte es, por un lado no se puede prohibir absolutamente el comercio en las calles, se puede regular el comercio en las calles y en caso en que se prohíba debe darse una justificación razonada de por qué se prohíba. En respuesta a estas restricciones, las autoridades administrativas del Distrito Federal han diseñado dos tipos de estrategias para regularizar el ejercicio de la libertad de trabajo y comercio en las calles. Por un lado, desde la primera mitad del siglo XX, las autoridades de la Ciudad de México desarrollaron un complejo sistema de licencias y permisos administrativos, los cuales facultan a los particulares a ocupar un lugar determinado en el espacio público a cambio de una contraprestación fiscal. Por otro lado, las autoridades han construido diferentes espacios cerrados, ya no sé mercados, plazos de comercio, con el fin de ofrecer una localización alternativa para aquellos sujetos que desarrollan actividades de subsistencia en las calles. Básicamente, la idea de los mercados y el gran proyecto de los mercados públicos de la Ciudad de México surge como una alternativa espacial para desplazar a los comerciantes de las calles a un lugar cerrado. Es dentro de este último tipo de estrategias desarrolladas por las autoridades que, a mediados del siglo XX, se comenzó la construcción de poco más de 170 mercados públicos que alojarían a poco más de 55 mil comerciantes caliteros. Jurídicamente, este desarrollo de nuevos centros para el comercio popular fue acompañado por el entonces recién propulgado Reglamento de Mercados para el Distrito Federal, que es básicamente un documento jurídico expedido en 1951, que hasta la fecha continúa regulando las relaciones dentro y en el entorno inmediato de los mercados públicos. Los mercados básicamente son definidos en este documento como un servicio público cuya prestación será realizada por las autoridades administrativas del Distrito Federal, la posibilidad de que este servicio sea prestado por particulares con la autoridad autor de la concesión correspondiente reconocida en este mismo documento y principalmente el documento define a los mercados como el lugar o local, sea o no propiedad del Departamento del Distrito Federal, donde ocurra una diversidad de comerciantes y consumidores en libre competencia, cuya oferta y demanda se refieran principalmente a artículos de primera necesidad. Básicamente, un primer efecto de este Reglamento de Mercados y de este modelo fue una distinción subespacial entre cuatro tipos de comerciales, los permanentes, que son los que están dentro del mercado, los temporales, los comerciantes A y los comerciantes ambulantes tipo B. Este gráfico representa una síntesis de esta información y básicamente lo que nos dice es que mientras que la temporalidad y la localización es el elemento que distingue el comercio que se puede ejercer en los mercados, el empadronamiento es el requisito indispensable para que los comerciales los comerciantes demuestren que están autorizados para ejercer su actividad. Por lo tanto, resulta prudente aclarar qué requisitos deben poner los comerciantes para ser empadronados, en la medida en que el empadronamiento es el mecanismo que les permite acceder a un local dentro del mercado o permanecer en las calles comerciando libremente. De acuerdo con el reglamento de mercados, para ser empadronados, los comerciantes deben cubrir una serie de requisitos y trámites que van desde la obligación de presentar una solicitud a la autoridad jurídica competente para poder tener lugar en el mercado, hasta la obligación de presentar una constancia de no antecedentes penales en el caso de los comerciantes ambulantes. Básicamente lo que nos dice este reglamento es que todo comercio que no se refiera a los actículos de primera necesidad estará prohibido, que la prestación de servicios a excepción de fondas también estará prohibida, que hacer funcionar cualquier aparato musical que origine modestia al público estará prohibida, que las personas que distribuyan o expongan al público de diferentes materiales gráficos de carácter obsceno y que representen actos libidinosos estará prohibida, que los vagos, limosneros, alcohólicos y demás sujetos viciosos que obstaculicen el comercio y demás aspecto a los mercados también estará prohibida. De alguna manera esta reglamentación nos permite conocer cuáles son las reglas de acceso y de permanencia dentro de un mercado público. En esta misma lógica, el reglamento impone una actualización espacial bastante concreta. En cuanto a los espacios destinados al comercio, el reglamento de mercados prescribe la existencia de tres lugares distintos, zonas de mercado, puestos permanentes o puestos temporales. Las zonas de mercado serán determinadas por autoridad competente entre los espacios adyacentes a los mercados. Mientras que los puestos permanentes o temporales se definirán de acuerdo con el tipo de comercio calógeno, sin embargo, incluso dentro de estos supuestos existen restricciones importantes a considerar. Así, por ejemplo, las zonas de mercado a que se refiere el reglamento sólo podrán constituirse por puestos permanentes siempre y cuando estos no constituyan un estorno para el tránsito de los cartones o de vehículos, ni para la prestación y uso de servicios públicos. Es importante también notar que estas restricciones espaciales no atentan contra la libertad de trabajo de los gobernados, reconocidas por el artículo 5º constitucional, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido clara en señalar que al prohibir la instalación de puestos permanentes o temporales en los prados, vías y partes públicos, no se infringe la garantía consagrada en el artículo constitucional que establece los casos en que pueda haber darse la libertad individual de comercio. Básicamente, para terminar, digamos, esta parte descriptiva jurídica, las causas de determinación, las causas por las cuales uno puede ser expulsado de un mercado y se le retira, digamos, el permiso y el estatus del locatario, son básicamente dos, no subsistir las circunstancias que motivaron el empadronamiento, que uno ya no está en las condiciones en las que ingresó originalmente y dos, pues, no hubiera necesidad de efectuar obras de construcción, reconstrucción o conservación relativas a los servicios públicos. Básicamente, hay una regla muy clara y es, si uno obtiene un permiso para estar dentro del mercado y el locatario no puede transferir ni negociar ese permiso, es una institución personalísima y intransferida. Como ven, esta discusión no tiene sólo un efecto netamente espacial, trata de una solución espacial a una limitación que tiene el Estado, deberá prohibir el trabajo en las calles, la solución que encontró es un tipo de propiedad pública que se desarrolla gracias o debido a las necesidades de la menor población o de los pobres urbanos. Por lo tanto, llama la atención que en el tema, en la discusión constitucional actual y en la Ciudad de México, el caso de los mercados no esté siendo bien, no esté siendo visto como un tema que deba protegerse, discutirse. En el mejor de los casos se ha incluido como, en la discusión, como algo que debe protegerse en la medida en que, de alguna manera, protege nuestro patrimonio cultural. Eso es lo que establece la propuesta de Constitución. Yo lo que sostengo es que los mercados públicos, junto con la regulación del trabajo en las calles y junto con un conjunto de otras ofertas espaciales que han diseñado la autoridad para alojar a los comerciantes informales y callejeros, no debe ser vista simplemente como una propiedad pública, sino como una solución espacial estatal a la demanda de satisfacer un derecho por parte de la población. Y por eso es importante entonces conocer cuáles son las relaciones que se dan dentro de los mercados y para ello voy a partir de una pregunta muy simple y es cómo han logrado los nuevos locatarios construir diferentes relaciones de propiedad, disponer de sus locales al interior de los mercados, sobre todo tomando en cuenta esta restricción estatal que les impide transferir los permisos. Una vez que uno accede al mercado, obtiene la propiedad y la posición del local y esa posición de propiedad es intransferible, no es negociable, al menos no jurídicamente. Sin embargo, hice un trabajo hace un par de años en la zona de la Merced, para ver un poco cómo son estas relaciones. Básicamente, en primer lugar, revisé 14.530 registros administrativos correspondientes al igual número de locatarios ubicados en 43 mercados públicos localizados en esa zona. Y en general lo que encontré es que la mayoría de los locatarios efectivamente tienen un permiso, es decir, han pasado por el trámite de negociación de un espacio dentro del local, no ocupan el lugar, digamos, legítimo si ilegalmente, solo 12 carecen de esta... ¿Qué está en ley de la權 birde? Las noes son la A, nada más, el número nada más, el número de locatarios. Este es el número de locatarios que... Los puntos rojos en realidad es lo que hay que ver aquí, las dos marcas, una nos indica cuántos tienen los documentos jurídicos y el otro nos indica cuántos no los... Es un abogado, es un diseño. En todo caso, lo que quiero hablar aquí es un poco cómo a pesar de esta restricción espacial al interior de los mercados se dejen diferentes maneras de disponer sobre un local, un local lo cual hace que podamos analizar esos locales como una propiedad en sí misma, un espacio apropiado. En primer lugar tenemos la tenencia regular de los locales, que es básicamente la idea de que todos estos locatarios tienen un papel que los acredita como ocupadores o ocupantes jurídicamente legítimos para estar ahí, pero son documentos que son muy irregulares. Por ejemplo, tenemos este testimonio. Habemos más de 70% de locatarios con documentos irregulares. En la nave mayor, no hay padrones confiables porque nunca ha habido confianza con las autoridades. En esta actuación que se hizo, hubo recientemente una regularización, no me acuerdo si fue hace tres años, y aterrizó un proyecto, llega el secretario, que la recibimos en la MRICED, y vino preparada con todo, con un paquete para que nos dijera, demostrara, llega con cédulas originales para demostrarnos con hechos, y empieza a decir, y resulta que crece, y resulta que dice a Rosario, y les quiero demostrar con hechos, y entonces llega y dice, aquí traigo una cédula, y esta cédula es de una señora que tiene 70 y tantos años, y lee el nombre, y así, y mira, y dice, una señora, a lo mejor de 50 años, dice, ay licenciada, esa es mi madrecita, todavía la tienen ahí como la titular, y le dice, sí, ya la actualizaste, y le dice, no, porque mi mamá ya murió. Esta es una primera manera en la cual los locatarios acceden a un pedazo, o a un local dentro de los mercados, básicamente por herencia, lo que está diciendo es, hay un traspaso hereditario, lo cual aparentemente parece confirmar que estos locales son patrimonio, fueron parte del patrimonio de una persona. Otro tipo de relaciones son la renta, que también está prohibida, en general, el reglamento de mercados prohíbe la renta de mercado, y de hecho nos dice, en el artículo 32, que la autoridad no podrá conceder más de una cédula de empadronamiento al mismo comercial. Sin embargo, como vemos aquí, aquí en la nave mayor, por ejemplo, hay un señor que vende hoja de plátano, que no sabes cómo se ha enriquecido, que yo un día me di cuenta porque vendo fruta de temporada, entonces en la temporada de noviembre, enero, yo vendo manzanas, y que si te digo, no me lo creerías, y entonces, como últimamente la manzana, lo mejor y más económico, viene empacada en cajas de cartón, y el señor me compraba todas las cajas, porque él en esas cajas empaca sus hojas de plátano, y él es el único, fíjate, pudiéramos compararlo con un eslime, pero un eslime en un mercado chico, es el único que importa, y ¿sabes qué? Pues él vende aquí, pero desde al lado ya no vende, y entonces le ofrecen sus puestos, y él es bien matador, les paga lo menos que puede, pero le renta el espacio. Esto es otra manera a través de la cual se dispone, digamos, de esas propiedades. Otra manera, digamos, esto de alguna manera nos refleja formas muy convencionales de cómo se dispone de una propiedad. Sin embargo, la renta de locales es apenas una de las múltiples formas a través de la cual los locatarios traspasan de manera informal el dominio de sus locales a otros comerciales. De hecho, otra forma a través de la que los locatarios señalan que se han fraccionado los locales es a través de la designación informal de horarios de venta, una especie de temporalización en la misma. fíjate, hay un mercado que dicen que haz de cuenta que este es un puesto que comparten entre dos personas. Una vende en la mañana y otra vende en la tarde, y es en uno de esos espacios donde dicen que venden tortillas. No recuerdo el nombre del mercado y dónde está, porque te digo que luego son muchas cosas que les eliminan, yo creo que por voluntad. A pesar de ello, pareciera que la estrategia más común que han desplegado los locatarios para poder allegarse formalmente en un mayor número de locales para ejercer sus labores cotidianas, es a través del señalamiento de familiares como titulares de local con el fin de cumplir la norma y el reglamento de locales. Aquí nos dicen. Pues sí, eso dice el reglamento, pero por ejemplo nosotros que somos locatarios de tercera generación, pues ya tenemos varios locales, porque pues así los hemos ido adquiriendo y repartiendo entre la familia. Y uno está al nombre de mi madre, otro al mío y otro más al de mi hijo, pero todos trabajamos aquí. Otro ejemplo que ustedes pueden ver es el de anuncios de periódico que nos hablan de un mercado más o menos establecido de traspasos de locales que alcanza más o menos ahí dice un millón de cientos mil pesos. Hay otro tipo que es la multipropiedad. Estos recuentos de alguna manera existen e indican la existencia de algunas prácticas comunes que los locatarios han desplegado para de alguna manera llegarse a demás espacios de venta sin quebrantar las negociaciones prescritas por el programa. De hecho, pareciera que en conjunto estas prácticas han llegado a constituirse como experiencias a través de lo que los propios locatarios construyen y desarrollan estrategias particulares para lidiar con la autoridad. Por ejemplo, en este caso de multipropiedad, fíjate que yo también tengo tres locales, uno de mi abuelo, otro de mi mamá y el mío. Y luego digo, ay, los voy a poner a mi nombre o de mis hijos aunque ellos trabajan fuera porque yo decidí que no quería que se hubieran instalizados este trabajo. Pero bueno, lo regularizo, ¿no? Pero luego me acuerdo de lo que pasó con un vecino que comentaba y pues pienso que mejor no, me da miedo que yo por querer ser derecha me vayan a quedar sin mi local. Básicamente aquí de lo que nos están hablando es, hay diferentes maneras de poseer un local, hay personas que poseen más de un local dentro de un mercado, pero estas formas de poseer no se pueden regularizar porque la ley lo prohibía. Finalmente encontramos lo que yo he denominado, digamos, asimilarlo a los problemas de uso de suelo, los nimbis y los nubos. Y dice, antes yo me acuerdo que llegábamos en la camioneta y entrábamos hasta adentro. Antes había tres estacionamientos, el de los chiles, el del mercado de flores y el del anexo. Porque esos tres estacionamientos ya desaparecieron y ahora tenemos que venir a descargar nueve, diez de la noche para cuando ya no hay ambulantes y todavía tenemos problemas porque ellos dejan sus lonas, dejan sus lazos, todo eso. Y entonces, al momento en que nosotros entramos, ellos tienen su vigilancia y se rompe una luna o se rompe un lazo y ya nos están pidiendo, ya nos la cobran porque cuando nosotros tenemos más derecho a entrar a descargar. Básicamente, esto nos está hablando de un efecto muy concreto que tuvo este proceso de regularización del trabajo en las calles que es la diferenciación socioespacial y jurídica de dos tipos de comercio popular. Los que están dentro del mercado que tienen la propiedad de local y los que están fuera que están en las calles. Y esto se refleja claramente en esta declaración. Es decir, los ambulantes hoy por hoy también parecen representar una molestia para quienes antes fueron ambulantes y ahora son locatarios. Y finalmente tenemos una dispersión jurídica. Otro tema que parece agregar con tejidad a este proceso tiene que ver con que no todos los mercados o plazas comerciales de la Ciudad de México están ordenados por la misma regulación. Por ejemplo, de acuerdo con los entrevistados que elaboran en la plaza de Mercedes 2000 con el mercado de San Ciprián, su principal problema es que no están constituidos formalmente como mercados públicos sino como condóminos, lo que provoca que funcionen en un régimen de propiedad totalmente diferente a la resta. Otra excepción o variación del régimen de propiedad de los mercados públicos ubicados en la Merced ha sido originada por la declaración del mercado Nave Mayor y el mercado de San Ciprián como edificios con valor histórico o patrimonial. Lo que implica, en resumidas cuentas, que los usos y actividades que alojan los locales de estos mercados no sólo están regulados por el reglamento de mercados del Distrito Federal sino también por otras disposiciones jurídicas como la ley de salvaguardas del patrimonio urbanístico y arquitectónico del Distrito Federal. Y básicamente con esta discusión de lo que se trata es de poner en evidencia tres elementos concretos. Uno es que cualquier ejercicio de los derechos sobre todo por parte de los pobres urbanos requiere una intervención de la autoridad que regularmente tiene una materialización en el espacio. Se construyen casas, se construyen mercados, se parcelan las calles para dejar o autorizar que las personas trabajen ahí. Estas representaciones espaciales de la intervención del Estado al mismo tiempo generan un régimen de propiedad nuevo. Y este, en tercer lugar, yo diría este régimen de propiedad no puede ser dado por sentado y no se limita a la propiedad privada o a la propiedad de una casa o un lugar donde vivir, sino que tiene diferentes efectos en la vida social. Como estamos viendo aquí, estamos hablando de un régimen de propiedad particular que surge a partir de la construcción de mercados que surgen como una solución para alojar a los pobres urbanos que trabajan en las calles de la ciudad. Y por eso es importante discutirlos a la luz y a la óptica de esta discusión constitucional. ¿Por qué? Porque representan básicamente una forma más y una alternativa más a través de la cual por lo menos el Estado ha imaginado que los pobres pueden habitar, ocupar, vivir y ejercer sus derechos en la ciudad. Esto efectivamente ha tenido diferentes efectos algunos deseados otros no deseados pero creo que lo que nos enseña también es que una planeación a largo plazo debe estar preparada para ser para tener reglas mucho más flexibles de acceso y de traspaso sobre todo de bienes de propiedad civil. En este caso particular pareciera que la política de mercados que se implementó hacia la segunda mitad del siglo XX en la Ciudad de México y que tuvo como efecto desplazar más de 50 mil personas de las calles a lugares cerrados también tuvo un efecto muy concreto que fue no sólo diferenciar los tipos de comerciantes entre los apulantes y los locatarios sino también y principalmente pensar en que esa era la solución única y que no iba a haber un futuro posterior. En esa lógica creo que este ejemplo no sólo nos habla de la capacidad del Estado para regularizar una serie de relaciones sociales que se dan fuera de la regulación sino que también nos permite observar los límites de la planeación urbana. Cuando hablamos de planeación urbana hablamos de formas de imaginar cómo se va a construir el espacio urbano, cuáles son los efectos, los usos que le queremos dar, qué tipo de propiedades, qué tipo de personas, qué tipo de espacios queremos usar. En esta lógica la planeación o una planeación tan estática con una visión tan digamos temporal o tan contingente de alguna manera exige y representa una limitación a futuro. No sólo en este caso estamos hablando de una limitación para la población para disponer de un pedazo de propiedad del cual ya son titulares sino también por parte del Estado para disponer de esos espacios una vez que los titulares dejan de tener la necesidad de estar ahí o que mueren o que las condiciones en las cuales viven han cambiado. Por eso me parece que es una discusión importante en esta lógica y bueno en principio yo lo dejaría aquí para esperar sus comentarios. Muchas gracias. La ciudad de México es precisamente el derecho a ganarse la vida en la calle. Hay una polarización muy grande entre quienes reconocemos ese derecho y quienes dicen que las calles son solamente para circular y todo el que no esté en la calle circulando y se quiera ganar la vida en la calle es casi un criminal. Entonces hay esta polarización con el trabajo de Rodrigo ha sido bastante esclarecador en este momento. Creo que hoy nos va a hablar de mercados públicos que es un tipo de vivienda que va a ser peculiar y bueno escuchamos. Muchas gracias. Bueno la presentación que voy a hacer es básicamente tratar de explicar cómo funciona el régimen de la propiedad en la ciudad de México está muy ligada a los temas y conceptos que le ha dicho Nicolás sobre exposición propiedad y bueno básicamente la presentación está estructurada en cuatro partes en la primera parte voy a hablar un poco de propiedad de pobreza urbana después explicaré dónde es proletario que es básicamente la ocupación de grandes extensiones de tierra de propiedad estatal o de propiedad privada pero que se da con careza de servicios eventualmente esto se regulariza y surgen los asentamientos irregulares que es básicamente la misma lógica. Escasamente hablamos de este otro proceso digamos de cómo la propiedad pública se dispone o la dispone del mismo estado para otorgar lugares de trabajo a los mismos pobres de la ciudad y en América Latina tenemos plagado de ejemplos en diferentes ciudades de cómo se ha dado este proceso básicamente se trata de disponer de tres bienes públicos por un lado las calles que es la ocupación más cotidiana de los espacios públicos o bienes comerciales después se encuentran en la solución que son los mercados públicos y después las clases comerciales voy a sostener en esta presentación que estas formas de intervención del espacio a través del estado que están enfocadas en otorgar de un lugar de trabajo un lugar habitacional de los pobres deben ser vistas como parte de una forma o la representación de un lugar Gracias. 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 Bueno, en América Latina normalmente pensamos la relación de propiedad y pobreza urbana en un solo sentido, ¿no? Y lo pensamos como una serie de procesos que derivan de formaciones espaciales y que tienen como fin resolver el problema de dónde van a vivir los pobres. Entonces tenemos, por ejemplo, estos tipos de formaciones espaciales, que es la vivienda obrera, ¿no? En 1917, por ejemplo, en la Constitución de México se establece la obligación de que los empresarios, los patrones, otorguen vivienda a las clases obreras con el fin de darles un lugar donde vivir. Ese modelo de alguna manera fracasa, básicamente porque casi nadie trabaja en una fábrica, ¿no? Y entonces se abre un siguiente proceso que es el de la colación material de una forma jurídica específica desarrollada en los países en desarrollo, que es la regularización. Y por regularización vamos a entender la reconfiguración del estatus jurídico de una forma particular de ocupar y poseer el espacio urbano, que tiende a estar fuera de un orden jurídico formal, sea por la falta de regulación de este tipo de regulaciones sociales o por su carácter eminentemente ilegal. Los procesos de regularización en América Latina básicamente han tenido dos grandes vertientes, una es la provisión de títulos legales, que reconocen al titular del documento, como el propietario legal, digamos, de ese espacio urbano. Y hay un equipo de regularización que es espacial, que es más el diseño de alternativas espaciales para ubicar, reubicar o tratar de un conjunto espacializado de regulaciones sociales a otro lugar. Piensen, por ejemplo, en el desalojo de grandes extensiones de tierra, ¿no? Gran instalación de municiones legulares, que son desplazados a otros lugares, normalmente a la periferia, o en el diseño de otro tipo de espacios por manos del Estado. En esta lógica...